Muy 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 buenas noches, que bonito es saludar y ser saludado, claro que si ¿Cómo estás mi baby? Muchísimo gusto, yo soy Christian Moll Más conocido en la farándula internacional como Moll Series Muy bien, bienvenidos, muy buenas noches a un nuevo video de ASMR ASMR, que es ASMR, porque aquí tú aprendes English, claro que si El video de hoy haré diferentes sonidos que no he hecho con este micrófono maravilloso Hecho por los mismos dioses de la ASMR Hola, 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 ¿Qué tal? 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 ¿ Y este video casi no lo vas a entender Porque es inaudible Te gusta mucho Te gusta mucho Ok Lo primero que te voy a hacer es con esta parte de acá Perfecto Tendré que recortar la cámara Pero solo con esta parte de acá Y la parte de acá también Porque te la parte de acá como Y con todo lo que vamos a poner en este video Ok Tengo que darle una pregunta para empezar Pero lo primero que vamos a hacer Vamos a trabajar Acá 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí Por acá Por acá Por aquí Por acá Por acá Muy bien Pero tiene que ver Tengo la puerta de acá Tengo que ver esta puerta también Toda esta sola Toda esta sola Toda esta sola Toda esta sola ok, todo el arco, vamos a correr a esta parte de acá voy a romper todo un poquito no, pero No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, se pegó un poco acá en el micro. Ya lo voy a dañar. Manos traviesas, me decían a mí cuando chiquito, porque casi siempre cuando yo tocaba algo, lo dañaba, baby. Esto supuestamente ayuda al estrés. Me gusta mucho este sonido. No, crotch, 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 crotch. Crotch, crotch, crotch. Así, suavecito La mano me queda amarilla como los Simpsons Ahí me acordé de una anécdota Yo hace unos años cuando empecé a hacer ASMR Pues no es que yo tuviera mucha ropa, ¿no? O sea, no es que yo tuviera mudas de ropa O sea, tenía como dos outfits Tenía como tres outfits Entonces los combinaba entre ellos Pues para que sean como medio distintos Pues mis papás no tenían dinero para comprarme ropa Y pues yo tampoco les pedía O sea, pues no sé Como que siempre me ha gustado la ropa Pero pues no ha sido una prioridad Y me decía en un comentario un chico ¿Cómo así que Moll hace parte de los Simpsons? De los Simpsons, de los Simpsons, Simpsons, Simpsons Y yo como así, como así Yo como así, como así Sí, porque no se cambia de ropa Y yo, oh my God Pues sí, no tenía dinero para comprarme ropa para los videos Y casi siempre cuando voy a mirar Que outfits usar Trato de no repetirlo Pues yo me he visto mucho con esto Con hoodies O como con sweaters O con buzos Como se le dice acá en Colombia Porque me gusta Y aparte Y aparte en Bogotá Siempre en las noches hace frío Y yo me la paso casi siempre así como muy pijama O sea, este es como mi pijama la verdad Ticka, 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 ticka tigga 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 ok, lupica, lupica lupica chuk 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 defixx ok ok kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk clic 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 se pará el dedo apatapé ok ok Chuk Chuk, Chuk Chuk. ¡Dububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mis bolas, pero... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Este es uno de mis sonidos favoritos. Llegaron unos vecinos de fiesta. ¿Qué te parece? Y bien amigos, hasta aquí fue el nuevo video de ASMR. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta, like, like. Y por favor, comenta cuál fue tu sonido favorito. También si no estás suscrito, suscríbete para ver más contenido de ASMR. Please, por favor, suscríbete. Suscríbete. Y no olvides seguirme en todas las redes sociales como arroba semol ASMR. Sí, sí, arroba semol ASMR. Muchas gracias por ver este video. Te mando un gran abrazo, feliz noche y que descanses. Bye.